Abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirte que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que tu consejo olvides tú en esta vida Madresitas queridas Despiértese Vengo a llenar de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarles Mi amor todos los días Vengo a llenarlas de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarles Mi amor todos los días Bueno, creo que así vamos a A invitarnos especialmente a la señora Liliana Que se nos dice Para que